Bueno bebé, llegó la hora de probar este juego Tengo miedo porque ustedes me han dicho mucho como que Me puchas, es súper complicado Pero con toda la energía, no sé ni siquiera de qué se trata Oh sí, sangre pálida Oh sí Bien has venido al lugar indicado Dios mío Yarnam es el hogar del suministro de sangre Me da miedo Solo debes descifrar su misterio Pero ¿dónde debe comenzar un forastero como tú? O sea, tú me estás hablando Fácil, con un poco de tu propia sangre de Yarnam Pero primero, necesitarás un contrato ¿Me vas a hacer firmar un contrato o vamos a hacer un negocio? Dice acá, escribir mi nombre Mis Nos cambiamos de nombre No, mis, mis, qué hijo de madre Eso si no me pongo a pensar en nombres extraños Nombre a tu personaje Como Miss Angelique Strange Joven, maduro o anciano ¿Quién quiere que sea? ¿Quién quiere que sea? ¿Quién quiere que sea joven, maduro o anciano? O sea, me dan más poder... Si yo digo que soy maduro, me dan más experiencia Y si digo que soy anciano, me dan más experiencia aún Pero pierdo agilidad y fuerza Porque es que si maduro, si tengo que pelear y maduro me van a quitar fuerza Prefiero... Anciano, digo, prefiero ser maduro Y si voy a ser más rápido y que no sé qué, que te voy a enseñar, bla, bla, bla Prefiero ser joven ¿Afecta la movilidad? No afecta la habilidad Ah, bueno, listo, entonces voy a ser joven Bueno, no, maduro Para verme más atractivo Sumiso, jamás Sobreviviente, solitario, no ¿Pero por qué? ¿Infancia problemática? Oye, y todos tienen problemas Todos son tan críticos Pasado, violento, profesional, veterano, militar Noble, retoño Noble, retoño En Colombia, retoño es como un niño ¿No? Destino, despreciable Uy, ¿pero qué es esto? ¿Por qué estamos viendo eso tan triste? Educación feliz, normal, promedio de todos los atributos Nivel ¿Qué es esta miércoles? Ay, no sé, pero el que me parece menos complicado Sobreviviente, solitario Ah, vean, acá arriba me dicen Ustedes no me han dicho Aquí arriba me dice Educación feliz, normal Despreciable No eres nada No tienes talento No deberías haber nacido Uy, no, qué porquería Pero estaría chévere Porque eso como antítesis Creo que me voy con O sea, si me voy de profesional ¿Me hago detective? Aspecto Voz Tengo un maduro de voz, joven Físico estándar, delgado, muy fornido No, estándar O delgado No, delgado no, estándar Ajuste de escala Cabeza ¿Qué es esto tan loco? Pecho Debo ser bien pechugona A eso se le llama estrategia Abdomen pequeño Sí Hago ejercicio Pero igual no cambia nada ¿O será que en algún momento se va a quitar la ropa o qué? Pues engráseme señora Brazos como los de Sarah Connor Medianitos casi grandes Piernas Pego buenas patadas, mi amor Color de piel Detalles de la cara Configuración de la cara Ay, no, tengo que ponerla bien guapa Creo que esta es más normalita Funciones Edad aparente Aparento 30 Estética facial No, soy súper femenina Débil fuerte Soy la mujer más fuerte del planeta Tanto en mente, en cuerpo, en alma y corazón, mi amor Tamaño de la nariz Uy, uy, no ¿Qué es esa nariz? Vean esta nariz No, no, no Esta nariz no Ancha Y no le crees Oiga, creo que la puse más ojerosa O sea, me siento como poniendo Hacido hialurónico No, eso lo que me estás haciendo Es bajar las cejas Me gustaría haberle puesto más labiecitos No sé si me la estoy tirando más O no sé si esto realmente está haciendo algo Ancho de puente nasal Ancho Amplí esa vaina Necesito algo que le ponga la nariz más ancha ¿Es la única nariz que tenemos en este juego? Por cierto Le está quedando horrible la vieja Yo sé, pero no tengo como O sea, como que siento que le muevo esta vaina y no funciona Mírele la cara a la señora Tiene una tristeza de cómo está quedando Ella misma sabe que es fea Miren Vamos a arreglarlo en los labios Primero a ver si cambia un poquito Forma de los labios Es presión de la boca Triste, no, feliz No, miren Miren la alegría de esta señora Por Dios Está diciendo Estoy supremamente feliz Volumen de labios Grandes Póngale esa boca Kual Kardashian Uy no Uy no Ay no Se está viendo más feita Hasta le cuesta sonreír No, yo creo que es mejor dejarla triste Igual ella ya sabe que está feita Es como No triste del todo Pero como Como ahí Como medio resignada Estoy sufriendo con la bendita nariz Y los ojos Y la boca No, estoy sufriendo con todo Tamaño de la nariz ¿Por qué no le cambia la bendita punta de la nariz? No, vean, vean No, vean eso Cada vez se ve más fea Y si la ponemos así Si va a quedar mal Que quede mal con toda Color de piel Tono de piel Capa 1 ¿Cómo así que capa 1? O sea, por si me cortan Que la otra piel sea como Color de pelo Oh, la podemos poner rubia Lo que nos va a ayudar Es a suavizar un poco Sus facciones Ya que la nariz Bendita nariz No se la puedo arreglar Ven Ahí cambia Y parece una scroll Yo debí ser estilista Así o qué Ay, oigan Pero no se ve mal calva Creo que lo mejor Es dejarla calva Oigan, pero así calva Tiene como un estilo Como de House of the Trap O algo así No sé por qué Así se ve como Harry Potter Y saben que me daría rabia Que ni siquiera se viera Y yo acá arreglándola Y no se viera No se viera en el juego la cara ¡Alo, ovegueta! Pienso que se ve Que la hace más interesante Necesito cambiarle la nariz ¿Qué hago? ¡Uy! ¿Qué tal? ¡Alo, Karol G! Bebé, ¿qué fue? Lo que fue muy tragadito ¿Será que pueden hablar Con el que creo esto Y decirles que pongo Unas benditas cejas decentes ¿Y si le ponemos anteojos? Para tapar un poquito ¡Ah, vean! Así le disimula un poquito La nariz Parece macho Uy, no Ese pelo se ve horrible ¿Qué hemos hecho? Cara similar Pinche nariz Todas tienen la misma nariz Tamaño de la nariz Ancha Miren como se le ancha La pinche nariz A esta señora ¡En nada! ¿Saben qué hace? Lo que hace es hacerlo así No, no Uy, no Uy, no Pobrecita Podrían apoyarme Con un like Para que Miss ponga corridos En lo que hace eso Pedro y Pablo De los Tigres del Norte O esa música De fondo me va a dormir No hay nada más inspirador Que arreglar esto Con los Tigres del Norte Con esto sí le arreglo La nariz Pero es de una Vengan Se van a dar cuenta Me inspira esto ¡Ay! La puedo mover ¡Vean! ¡Ah! Ahora sí ¡Ah! Es que lo que me faltaba Era escuchar a Marco Antonio Solís No, ya Ahora sí Ahora sí la voy a arreglar Esperen Demen un segundito Esperen y verán Va a quedar Mera viejota ¿En qué momento le hice esto? ¿Y si la vemos Solamente de medio lado? Uy no Así respira demasiado De medio lado Está bien narizona ¡Ya, ya, ya! Ya la estoy arreglando En serio, en serio No es por nada Pero Esa nariz Lo delata Uy no Pero es que No sé cómo quitarle Cómo hacerle la bichectomía Y que estas cositas De acá Sean más Es que es una drag queen Pero ustedes Porque son así ¿Y si la hacemos Belfita? De frente no parece mujer Pero del lado Del lado sí Sufre un poco Con los labios Me gustaría Que fuera feliz Pero feliz Se ve como Tan maluquina Como ahí Que se vea Como que quiere sonreír Pero no le sonría A todo el mundo O sea Es que este pelo suelto Como que se ve Como poquito pelo Como que tiene Medio alopecia Ay ahora sí Quedó guapa Sí creo que así Fue mi personaje Cualquier cosa Recuerden que lo creamos Entre todos Terminamos personaje Creo que nos demoramos Como dos horas Haciendo esta cosa Ahora La pregunta del millón ¿Cómo hago? Finalizar Finalizar creación Del personaje Sí Ay no venga Yo pero yo no quiero Que eso pase todavía Yo no quiero empezar ya El juego Bien ¿Qué? No me hago Yo no quiero que ese señor Me hable ¿Cómo hago para que no se me borre nada? ¿Ya quedó así? ¿Ya? No quiero que me hable No, no quiero 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 No quiero